Nos dice, buenas noches, ¿cómo podría recuperar mi tarjeta de madres trabajadoras? Porque se me perdió. Luceli, te invitamos a venir aquí a las oficinas de bienestar. Estamos enfrente de las canchas del IDEI en el rumbo de Salvador Alvarado. Aquí preguntas por Elvira Moreno, nuestra coordinadora de este programa. Y con mucho gusto te apoyamos para solicitar el cambio de tu tarjeta extraviada. Nos dicen aquí, Guadalupe Ávila, se necesitan más especialistas en los hospitales. Mi hijo requiere atención con el gastroenterólogo y tengo que ir a la Ciudad de México para la consulta. Con mucho gusto, Lupita, no sé si te refieras a IMSS, ISTE o Sector Salud. Pero por supuesto que pasamos este comentario que realizas a las tres instancias. Dice aquí, Mística Chan. Las personas que se inscribieron en septiembre del año pasado, ¿cuándo les van a dar su tarjeta? ¿Cuándo les toca su tarjeta? Porque una vecina no puede verte en vivo porque no tiene maneras y le va a pasar el dato. Claro que sí. Ahorita de mayo a agosto entregamos tarjetas. En este momento, septiembre, octubre, nos van a llegar en el mes de marzo. Le puedes decir a tu vecina, por favor, que en el mes de marzo le llega su tarjeta. Buenas noches, Ángela Rubí. ¿Cuándo hay inscripciones para becas Benito Juárez de nivel educación inicial para ESPITA? Ángela, en este momento estamos esperando que nos llegue el nuevo listado de escuelas susceptibles de becas Benito Juárez. Y en ese momento, los compañeros del staff Becas Benito Juárez visitan las escuelas. En el caso de ESPITA, como todas las escuelas ya tienen becas Benito Juárez, es solamente ratificación y pronto ya podremos dar a conocer la agenda para que les visiten. Estamos pasando los 800 conectados. Muchísimas gracias, amigas y amigos que nos están viendo. Gracias por estar en sintonía. Gracias por compartir, por darle like para invitar a más y más amigos a que se puedan conectar. María Elvira Azul Guerrero nos dice, buenas noches, guacho, mi hijo. No pudo ir el día 17 de enero por su beca Benito Juárez porque se enfermó. ¿Qué puedo hacer? María Elvira, puedes acudir a las oficinas de becas Benito Juárez. Si es de la ciudad de Mérida, estamos en la calle 19x22 de la Colonia México. Y con mucho gusto hacemos el trámite como rezagado y ya le entregan su orden de pago. Si no es en Mérida, tenemos oficinas de becas Benito Juárez, en Ticimina, en las ocho calles, en Valladolid, en Ticul, en Motul. Son los lugares donde tenemos becas Benito Juárez. Estamos pasando los 850 conectados. Vamos a dar a conocer en este momento la agenda de las mesas de pago para adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para esta semana que estamos iniciando. Mañana es martes 24 de enero. Vamos a estar en las comisarías de Mérida, Yashnik, Molas y Tsoyashche. Vamos a estar también mañana en el municipio de Joktum. Pagaremos en Tishpehual y su comisaría Chocho. Estaremos en Sotuta, su comisaría Tibolón. Vamos a Jalachó y su comisaría Kuchholoch. Estaremos en Buxoz. Estaremos en Ixcalaxonot, comisaría de Chancón. Estaremos en Tinum, en dos comisarías. En la comisaría de Pisté y en Ixcalacop. En Tinum, en Pisté y en Ixcalacop. Y mañana comenzamos los pagos en el Parque del Papa para Mérida, en la colonia Juan Pablo II. Ahí vamos a estar pagando a los adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños, hijos de madres trabajadoras de Mérida. El miércoles 25 de enero vamos a estar en las comisarías meridanas de San Ignacio Tessip. En San Pedro Chimay, donde también acuden los de Unshechtamán, Tatsibichén, comisaría de Mérida. También vamos a pagar en Tecantó, en Sellé, en Zabala, comisaría de Sotuta y en la cabecera de Sotuta. Estaremos en las comisarías de Jalachó, Santa María Acú y Cepeda. Estaremos en Citilpech, comisaría de Izamal, en Tuncás, en Tinum y su comisaría San Francisco Grande. Y nuevamente en Mérida, en el Parque del Papa, en la colonia Juan Pablo II. El jueves 26 de enero vamos a estar en la comisaría de Cauquel, Mérida. Ahí en Cauquel también acude Opichén y La Guadalupana. Estaremos también en Acanqué y su comisaría Ticopó. Vamos a estar en Tecó y sus comisarías Lepán y Telchaquillo. Estaremos en Sitincapchen, comisaría de Chapap. Estaremos en Zacalum. Vamos a pagar en Kitilcum y Zamal y en Quimbila. Estaremos en Yaxcabá, en las comisarías Libre Unión y Yoxanot. Y nuevamente en Mérida, en el Parque del Papa, en la colonia Juan Pablo II. El viernes 27 de enero vamos a estar en Citpach, comisaría de Mérida, donde acude también Santa María Chi y Yaxecazares. Vamos a estar en Cholul, también comisaría de Mérida, donde acude también Tixcuitum. Vamos a pagar también el viernes 27 de enero en Tecó, en la comisaría Ixcanchacam, en Chapap, en el municipio de Mama, en Izamal, en Yaxcabá, Cabecera, y en la comisaría de Tixcacaltuyú, y en Mérida nuevamente en el Parque del Papa, en la colonia Juan Pablo II. Es importante comentar que en Mérida, en el Parque del Papa, está ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Juan Pablo II, frente a un súper, que no voy a decir su nombre, para no meter gol. Del 24 de enero hasta el 2 de febrero, estaremos atendiendo a los adultos mayores en el Parque del Papa, en Juan Pablo II. Y el 3 y 4 de febrero, vamos a pagar personas con discapacidad, y a niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Repito, 3 y 4 de febrero, en el Parque del Papa, para los que son de la ciudad de Mérida. En cuanto a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores, entregamos las tarjetas que reemplazan las de Banamex, y los que no pudieron ir al Cebetis 95 en los últimos 20 días, a recoger su tarjeta, aquí en la Delegación de Bienestar, las estamos entregando para rezagados. Estaremos hasta el día viernes 27 de enero. Las tarjetas que no se vengan a buscar de aquí al viernes, se devuelven a las oficinas centrales en la Ciudad de México. En cuanto a la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios de adultos mayores, que se inscribieron de mayo a agosto, mañana, martes 24 de enero, es último día para ir a buscar estas tarjetas en el Cebetis 95 de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hay que llevar los documentos, ya saben, copias de acta de nacimiento, de su CUR, de su identificación oficial, comprobante de domiciliario no más de 6 meses de antigüedad, y dos números telefónicos de ustedes y de algún familiar cercano, por si los servidores de la Nación no les pueden localizar, puedan localizar a alguien de la familia. Voy a leer ahorita las preparatorias.